Bueno Javier, si hay esquinas históricas en Resistencia, esta también es otra de las esquinas históricas. Estamos hablando acá de la esquina de Güemes y Córdoba, de la capital de la provincia del Chaco. Te pedimos que nos acompañes porque hemos llegado, hemos arribado a este clásico lugar. Esta es La Biela. ¿Cuántas veces habremos venido a reunirnos, a charlar? ¿Cuánta gente del canal ha venido por estos lugares y ha venido a tomar un cafecito, un cometín o algo para comer también? Bueno, lo cierto es que nosotros vamos a justamente pasar, vamos a conocer a la gente que labura acá en La Biela. Vemos ahí, uy mirá, justo llegamos, parece ahí, mirá, en los custitos parece que llegamos en un momento exacto. Vamos a hablar con justamente uno de los mozos. Vamos a hablar con él, porque él nos tiene que contar, ¿quién tenemos acá en Pará del Museo? ¿Cómo tenemos esto de doble? Bien, bien, Jorge. Jorge, ¿esto para dónde va? ¿Para qué va? A la mesa, lo siento. Esto es una milanesa, a caballo, con dos huevos y papa frito. Y un sorrentino, con salsa de puerro. La necesidad de la casa es pasta casera. ¿Cuánto me tarda, Daniel? Si yo pido, ¿les sentamos o no pido cuantos? ¿15, 20 minutos? 15 minutos. ¿15 minutos? ¿Tienemos esto? 15 minutos. ¿Con qué locos venimos para tomar? Con un buen vino. ¿Va a comer lo mejor? Bueno, de primera, antes de que se enfríe. Perfecto, ahí está el maestro. Le sacamos un ratito. ¿Cómo trabajan los muchachos? ¿Le das cuenta? Le mostramos a... No sé si es el mejor lugar donde está él, pero al menos maneja los platos. Maestro, ¿en nombre? ¿Qué tal? Joaquín. Joaquín, ¿cómo andamos en esta noche? Bien, bien, trabajando, tranquilo. Todo bien. ¿Cómo tratan esta noche que es tan fría también? La verdad que el frío no nos viene acompañando, pero la gente se manglía igual en el lugar. Mucha gente sigue viniendo igual que antes de siempre, durante muchos años. Bueno, este es un clásico, claro, de Resistencia. ¿Qué sé cuánto que la vi en esta noche? Y estuvimos cumpliendo 49 años el 25 de mayo pasado. Tuvimos una gran celebración, tuvimos bandas en vivo, todo. También estuvo la gente en Chaco TV. Y estuvo bien un poco lo que fue el espectáculo. Esto va de generación en generación, porque va de 41 años, digamos, no lo va a tener, pero digamos, ¿fue pasando por la familia? No, la verdad es que no fue un negocio familiar, ni fue pasando de generación en generación, sino que se fue vendiendo el lugar y nosotros tuvimos la oportunidad de adquirirlo hace 7 años aproximadamente. ¿7 años? ¿Cómo lo vienen llevando también ahora con él? Y la verdad es que siempre hay que amanearse un poco, un poco de inteligencia, buscarle la vuelta y siempre trabajar y cuidar al cliente, ¿cuál es? La verdad, estos son papas buenos, acompañan y que hace que esto se dé adelante. ¿Estas son las pastas caseras papas? ¿Estamos muy bien? Muy bien, se crea un buen clima de trabajo, siempre marcando tendencia, lo que significa la viola, para que viene también, puede ir a tenerse un buen cliente, tener un poco la camiseta del local. ¿Está lo cual que tiene? ¿Cómo es la selección? ¿Cómo es la selección? ¿Cómo es la selección? Mirá, la verdad la veo con una gran incertidumbre, no sé qué va a pasar. Tenemos mucha fe, creemos que nos va a ir bien, esperemos que nos vaya bien. ¿Se gana cuánto, eh? Un 2 a 0 estamos bien. 2 a 0 estamos bien. 2 a 0 estamos bien. ¿Juega el 1 a 9? ¿Juega igual? ¿Y según lo que vienen diciendo? ¿Cuál? La flora es cuál. Yo lo veo mejor al tipo. ¿Con un buen alquilo o un buen buen? Un buen alquilo. Eso es mejor. Eso es mejor. Da más seguridad. Da más seguridad, totalmente. Que juegue el Curry y que lo mandemos a Armani al alco, por favor. Bueno Maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos hablando un poquito de la biela entonces. Lugar histórico acá de la ciudad de Armani. Nos dejamos con las imágenes de la gente, de los chicos, de todos los que vienen a pasar un buen momento acá. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien.